Hola chicos, 50 y 18 mochilazos VIP por Europa, aquí en Bruselas Ya nos vamos de nuestros tal, más bien ya nos fuimos Y ya nos despedimos de la persona, una persona súper amable Y ahorita nos vamos a dirigir al Atomium, ¿verdad? Sí, nos vamos a la Atomium, vamos a seguir descubriendo Bruselas Este, ya nos sentimos más descansados, más refrescados Miren su cachuchita que dice Capital of Brussels Sí, ya saben chicos, ya saben Y no se les olvide de suscribirse Es todo un reto andar de mochilazo VIP con 50 y 18 Pero miren chicos, vale la pena De verdad se pierde uno mucho de la tira Por no arriesgarse Por no arriesgarse a viajar como puedas De mochilazo VIP Después les vamos a dar los costos y todo lo que tuvimos que hacer Porque sí, se necesita la actitud, la actitud de la llave del éxito Y recuerden chicos que el mundo es tu hogar Así que estamos en Bruselas Mañana nos vamos a dónde? Mañana nos vamos a ir a Suiza Hoy, hoy en la noche Mañana nos vamos a ir a Suiza No, hoy en la noche, perdón A las 11 de la noche nos vamos a ir a Suiza Pasamos por Luxemburgo Vamos a ir a Luxemburgo Vamos a Luxemburgo Tenemos mucha energía Ahorita nos vamos a dirigir al Atomium Y el Atomium es uno de los símbolos más importantes aquí de Bruselas, de Bélgica Ajá Desde 1958 Así que vamos a ir a verlo Vamos a ver qué encontramos de comer Porque ya estamos llenos de papas Llenos de fish and sheep Llenos de croquetas Más papas Salchichas Llenos de más papas y salchichas Waffles Así que pura comida así como seca y rica Pero ya estamos hartos y waffles Ayer un waffle casi me noquea No, en serio, ya estoy arsqueado Pero bueno chicos Pues esto es Bélgica Esto es Bruselas Y mañana nos vamos a Suiza Síganos en 50 y 18 Facebook 50 y 18 Instagram 50 y 18 Y suscríbanse al canal Y activen las notificaciones para más videos para Europa Porque todavía nos falta un viaje bastante largo Bye bye Recuerden, el mundo es Tu hogar Bye bye Adiós